Cuando el nervio de un diente se infecta, el tratamiento de conducto puede salvar el diente. Notará que tiene un diente infectado porque está sensible al frío o al calor, le causa inflamación y dolor o le provoca mal sabor en la boca. Quizás no se percate en absoluto de que tiene un diente infectado porque no experimenta ninguno de estos síntomas. El exterior blanco de un diente es el esmalte. En el interior del esmalte existe otra capa dura, la dentina. En el centro de la dentina hay una pequeña cámara denominada cámara pulpar. La pulpa dental es un tejido blando compuesto de nervios, arterias y venas. La pulpa se extiende desde la cámara pulpar pasando por un canal angosto, que es el conducto, hasta el extremo de la raíz. En general, los dientes anteriores poseen solo un conducto, mientras que los dientes posteriores poseen dos, tres o cuatro conductos. ¿Cómo se infectan los dientes? Las caries profundas permiten la entrada de gérmenes en la cámara pulpar. Estos gérmenes causan una infección y la pulpa muere. Con el tiempo, el pus de la infección se acumula en el extremo de la raíz y perfora el hueso. Esto se denomina un absceso. Esta carie entró en la cámara pulpar aquí y generó este absceso, que es el área oscura en el extremo de la raíz. Un golpe en el diente también puede causar la muerte de la pulpa y luego infectarse. Un diente infectado nunca se curará por sí mismo y, a medida que empeore, continuará siendo un foco infeccioso que debilitará su sistema inmunológico y ello puede afectar todo su cuerpo. Este daño óseo y la inflamación en el interior del hueso pueden ser sumamente dolorosos y también pueden poner su vida en peligro. Años atrás, un diente infectado solo se extraía, pero hoy día podemos salvarlo con el tratamiento de conducto.